Arturo, el incorregible. Tiene pocos años en la vida pública, pero esos bastan para conocerlo. Arturo Ávila Naya, quien está a meses de conseguir fuero federal, tiene una cola tan larga que se la pisa él solo. Su escándalo más sonado fue su pertenencia a la secta sexual Nexium, aquella donde se abusaba de mujeres, se les marcaba cual ganado y donde por cierto era compañero de Mario Delgado. En marzo de 2021, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a su empresa IBN Industrias Militares luego de verse envuelto en la distribución de chalecos balísticos de pésima calidad. La Secretaría de la Función Pública prohibió a la FGR y entidades de la Administración Federal aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa de Ávila Naya. Tampoco es cumplido con sus obligaciones ante el IMSS, dependencia a la que no le pagó las cuotas obrero patronales y si no fue embargado, es debido a que le ayudaron sus amigos de Morena en el gobierno federal. Hasta Molotov lo demandó por robarse su canción Voto Latino y su ex esposa asesinó a puñaladas a su propio padre, hecho que la mantienen el cerezo femenil. Arturo no dudó en traer gente de otros estados para sabotear los pozos de agua potable, con tan mala suerte que esa gente lo echó de cabeza. ¿Vienes ahorita especialmente a eso que te encargaron? ¿Quién? Este, bueno, Arturo Ávila. ¿Pero vienen nomás especialmente a Aguascalientes? Sí. ¿Cuántos pozos llevas reventados? Más o menos como 10. ¿10 pozos? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace dos meses. ¿Hace dos meses vienes y 10 pozos llevan tú y tu hermano? Sí. ¿Reventados aquí en Aguascalientes? ¿Por órdenes de quién? Arturo Ávila. Arturo Federico. No se rían, así se llama. Hasta reconoció ya que su candidata Claudia Sheinbaum perderá la elección ante su contrincante. Hay un ejercicio probabilístico que hace la revista Expansión que dice si el día de hoy fueran las elecciones, el 98% de probabilidades de ganar las tendría Xochitl Galvez.